Bueno pues nos vamos preparando para la carretera ¿Se imaginan cuánto tiempo tardaron en construir esta carretera? Vean qué bonito paisaje arriba de este puente Cuando ando en estos lugares me siento tan chiquito al lado de todos estos cerros Nochexlán, 54 kilómetros, en teoría debería llegar con la reserva Miren, está acercado, completamente acercado Pero vean, qué bonito, qué bonito Este espectáculo que la naturaleza nos da Y vean a dónde me trajo mi Suzuki, mi Geekster 150 Vean este lugar tan bonito en el que estamos Quieren ver cómo me fue, cómo fue la travesía para poder llegar acá En cuanto me salió el viajecito, estamos en San Mateo Tlatongo Cerca de Nochexlán, Oaxaca ¿Quieren ver cómo nos fue? Quédense que les voy a enseñar esta aventura en moto Sabadito por la mañana Y nos estamos preparando para una mega ruta Una ruta muy larga que vamos a hacer en la moto 150 centímetros cúbicos En esta Suzuki, una moto pequeñita pero potente Y con fe llegamos a donde sea Vamos directamente hasta Nochexlán, Oaxaca Nochexlán está como una hora y cachito antes de la capital de Oaxaca Y estamos saliendo desde Ciudad de Zahualcoyo ¿Por qué vamos para Nochexlán en esta ocasión? Resulta que es la... Bueno, no vamos directamente a Nochexlán Vamos a un pueblito que está como a 10, 15 minutos de ahí Se llama San Mateo Tlatongo Y el 21 de septiembre es la festividad de este pueblito Y el 21 de septiembre es el 21 de septiembre Ahí está, ahí está Ya encontró el momento y salió Ya se le cayó el casco No, no, le está dando muchas vueltas Se le atoró el pie Ya se estaba atorando a su pie Entonces se hacen diferentes salidas desde aquí de México en autobuses Y nosotros vamos a salir en moto Ya salieron otras motos más tempranito Ellos se fueron desde las 2 de la madrugada Digo esto con el fin de que vean que todas, todas las motos pueden llegar a donde quieran A donde ustedes quieran Van a llegar con su motito sin ningún problema Obviamente en una baja cilindrada Si normalmente el tiempo de recorrido es de 3, 4 horas Pues en baja cilindrada te vas a hacer un poquito más Porque no puedes ir a tope siempre Si no pues te vas a echar a tu pobre motito Hay que darle sus descansos Son aproximadamente 385 kilómetros de aquí a allá Igual les voy a ir contando los gastos, las casetas, cómo nos va yendo A mucha gente le da miedo Piensan que porque está muy lejos puede ser peligroso Yo realmente pienso que es más peligroso circular aquí en la ciudad Aquí hay muchos baches, muchos coches que siempre van a toda velocidad Que siempre tienen prisa Yo considero que pues podría ser parejo No es como que uy vas a salir bien lejos, te vas a morir Vamos saliendo exactamente a las 9 de la mañana de su casa Mis queridos amigos y suscriptores Y vamos a ver a qué horas llegamos hasta Nochixlán, Oaxaca Bueno pues nos vamos preparando para la carretera Este es el pre, apenas el pre Porque todavía seguimos en la México-Puebla Pero es como si vinieras a Chalco Aquí todavía no llegamos ni a Valle de Chalco creo Entonces vamos preparándonos para la carreterita Para los 300 y tantos kilómetros que nos esperan Ya saben en la Suzuki 150 centímetros cúbicos Servicio recién hecho en S2R Experience papá Llegamos a la primer caseta, la caseta de San Marcos Vamos a ver cuánto cuesta para las motos Por ahí de 70 pesos, por ahí de 70 pesitos Muy cerca de la Ciudad de México esta caseta Llevamos muy poquito tiempo recorrido Pero así es esto, ahorita parece un poquito Y después vamos a sentir que no llegamos Y que no llegamos Lo difícil es cada caseta Hay que pararse Buenos días, ¿cuántos? 70 70 pesitos la caseta de San Marcos Vamos a ver cuántos kilómetros llegamos recorridos 28 kilómetros apenas Esto apenas comienza Mis queridos amigos Nos la vamos a pasar súper bien Esto va a ser una mega aventura Vamos a estar allá varios días Espero poder salir a diferentes lados Y poder enseñarles otras cosas De ese rumbo Vean cómo vengo cargado Ahí está la caseta Venimos un poquito cargados Aquí está nuestra imagen Este es a lo que vamos A la fiesta Del señor de San Mateo Tlatongo Aquí están mis maletas embolsadas Para que no se me mojen Alforjas Y acá atrás llevamos un montón de cosas Quería echarle una checadita Todo está perfecto Muy bien Vámonos Primer paradita lista Miren aquí hay varios traileros Aquí se paran mucho Comienza la subida Río Frío Esta subida Empieza a sentirse el frío Porque a donde vamos Se llama Río Frío, ¿no? Porque a donde vamos Pues empieza la altura La altura Y cada vez que sube Se va sintiendo más frío Lo malo de salir En baja cilindrada Pues es que no puedes Rebasar rápido Voy a 80 Y me va a costar trabajo Entonces si veo Que no puedo Pues igual y mejor Me quedo atrás Porque es difícil Rebasar los trailers Cuando se empiezan A encarrerar Ya es complicado Es para no ponerme En riesgo Y no ir ahí En medio En medio Mejor me paso Acá atrás del trailer Wow Vean este espectáculo De la naturaleza Mucha neblina Mucha neblina Y el frío Ya se comienza a sentir Genial Pero mira Qué bonitos paisajes Todo venir en medio De los cerros Es otro nivel Otro Otro nivel Si se sufre Cuando uno se levanta Para salir a rodar Cuando pones tus cosas Cuando estás alistando Todo Pero vean Estos paisajes Vean La neblina se ve Es que parece Que vamos adentro De la nube Miren Espectáculo De la naturaleza Y vean Cómo estalla A ver A ver No inventes No inventes Qué paisajes Las nubes Bajaron completamente A la montaña Al cerro Como le quieran decir Otra casetita más Segunda caseta Esta caseta Cómo se llama Esta es la caseta De San Martín Y cuánto costará No sabemos Ahorita que las cobran ¿Cuánto ves? Perdón Sí 22 pesos 22 pesos Nos vamos a detenernos Para acomodar El papelito El ticket De la caseta Y este Aquí venden mucho camote De este lado Miren Ahí están Todos los trabajadores Siempre venden Mucho mucho camote Aquí hay mucho comercio De eso A ese lado Estaba el Popo Pero El Popocatépetl Pero no se ve Nada Llevamos 92 kilómetros Recorridos Y contando Apenas Apenas Empieza a cansar El cuerpo Muy poquito Todavía Todavía nos falta Mucho recorrido Vamos a descansar Tantito Acomodar Unas cosas Y ahorita Seguimos Con este viaje Pues vamos a ir Por la parte De abajo Allá pueden irse Si traen Mucha prisa Es un libramento Que hicieron Es como un puente Que cruza Todo lo que es Puebla Pues ya te evitas El tráfico Que se hace A veces Aquí abajo Pero así Mucho tráfico Que haya A veces No hay No hay nada Prácticamente Te sale lo mismo Y pues ahí Tienes que pagar Obviamente Hay que pagar Una Cuota Para poder acceder Ahí está Siguiente casetita Es la de Mozoc Vamos a ver Cuanto pagamos aquí La verdad No sé cuánto Se paga aquí Llegamos a otra caseta Esta es la tercera Ya del viaje Bueno pues ya pasamos La tercera casetita La de Mozoc Vamos 136 kilómetros 137 Mi moto Práximamente Me rinde Unos 400 kilómetros Con tanque lleno Que traía tanque lleno Por 200 pesitos Ya se bajó Una rayita Vamos viendo Cómo nos va Vamos viendo Si vamos a ocupar Más gasolina O si llegamos Con esto Hasta nuestro destino Nochixlán, Oaxaca Pues vamos a descansar tantito Venimos en una Súper recta Ya van como 70 kilómetros De pura Pura recta Si es cansado Venir en una recta Tan larga Y ven Encontré este altar De la Virgen Hay paisajes bonitos Alrededor Vas viendo Cómo hay gente Que está sembrando Que está cosechando Animalitos Comiendo al lado De la carretera Y vean Qué bonito Qué bonito rodar No Los borreguitos Que se salgan Se andan metiendo Los borregos Acá están los señores Que lo traen Ese borrego Intrépido Intrépido Miren Ahí está la gente Ahí están cosechando Ya ven Era col Yo creo La verdad No conozco bien Llegamos A la desviación Esta es la desviación Nosotros vamos Para Oaxaca Tehuacán Y de ese lado Córdoba Orizaba Dejamos esa pista Y ya nos adentramos Hacia nuestro destino Todavía más Esta pista Ya es más complicada Porque solamente Es un carril de ida Y un carril de regreso Aquí empieza Con dos carriles Para que no tengamos Problema Al incorporarnos Pero más adelante Empieza Un carril de ida Y un carril de regreso Hay que andar Con mucha precaución Aquí A veces los carros De enfrente Vienen rebasando Y pues se meten A nuestro carril O a veces El de atrás Se quiere aventar Caray Que bonito clima Que bonito clima Que bonito Que bonita vista No se puede pedir Más en la vida De verdad Que no se puede pedir más Podemos salir Podemos rodar Y admirar Todo esto Acá nos estamos Acercando A una falla Geológica Esto Quiere decir Que por Mire Precaución Falla geológica 300 metros Lo que quiere decir Que por más Que lo arreglen Y lo arreglen Siempre se sigue Haciendo Fue el pavimento Como que Se hacen unos Como unos Topesillos Chipotes Ahí salen En el pavimento Ahorita Ahorita Lo vamos a pasar Y vean Este puentecito Bien pintadito Bien bonito Cruzamos Como se disfruta Esto De verdad Como se disfruta Esto Aquí hay que bajarle De velocidad Porque Luego si se siente feo Esa falla geológica Está justo Allá enfrente Miren Lo bueno que no viene Nadie atrás De mí Esto es la falla Geológica Esta subida Uy ven esas piedras Uy si está feo Ahora Están trabajando También Por voltear a ver Las piedras No vi que ya estaba La falla geológica Muy cerquita Wow Vean como se hacen Las piedras del cerro Uy aquí se Ay eso ya se va a romper Miren aquí ya se cayeron Ah este tramo Si estuvo pesadito No hubo casetas Y no me paré Ya llegamos A los 236 kilómetros Rodando Como la ven Como la ven desde ahí Uff Cuanto costará Está apagado el letrero Buenas tardes ¿Cuántos? 23 Sí Pues vamos a seguirle Ya nos paramos aquí En Tehuacán En esta casetita De ese lado Hay gente vendiendo Hay gente Ofreciendo taquitos Por si tienes hambre Pues ya pasas a comer Algo que me encontré Pues fue un perrito Que no podía caminar bien Se veía muy triste Y como ya trae muchas cosas Ya no pude Echar unas croquetas Que siempre traigo Todo bien Todo bien Hasta el momento Miren ahí están los perritos Ese blanquito Es el que no puede caminar bien Por eso está Como sentado Nada más Bueno Pues vamos a seguirle Esta fue la caseta De Tehuacán Seguimos con nuestra travesía Nuestra aventura Para llegar hasta Nochixlán Oaxaca Y después Lo más cerquita Es el pueblo San Mateo De Tlatongo Que es a donde vamos Pero les digo Nochixlán Porque la mayoría Ubica más Nochixlán Es un lugar más grande San Mateo Pues ya es un pueblo Más pequeñito Mira nada más Ya se llegó otra casetita Otra caseta de cobro Dieciséis pesitos Las motos Ah está barata Aquí está Sí Muchas gracias Gracias Ya llevamos Doscientos ¿Qué? A ver Si justo lo apago Cuando digo Ya llevamos Doscientos Sesenta y ocho Kilómetros Muy buenos Muy buenos Ya no falta mucho Ya estamos A nada de llegar Plaza de cobro Miahuatlán Ya casi Ya casi Lo logramos Ah les digo Que en todos los lugares El clima es diferente Allá atrás me dio Un montón de frío Y de este lado Ah se siente mucho calor Está muy chornoso Aquí el calor Aquí es como Acapulco Casi casi El calor se siente Ah que sale hasta del suelo Pero es por partes Es por partes O sea en unos cachos Se siente frío En unos cachos Se siente calor Y así nos vamos En la carretera Por cachitos Miren por qué bonitas Rutas andamos Y algo Que me gusta mucho Es que los cerros Van cambiando de colores La arena va cambiando De colores No es No es igual en todos De repente ya es rojita De repente ya es como Más amarilla Vean cómo se ve Cómo la carretera Va haciendo el caminito Por todo lo verde Se imaginan Cuánto tiempo Tardaron en construir Esta carretera Cuánto tiempo Les llevó A hacer esta carretera Miren aquí está Otro cerro De otro color Como rojito La piedra es roja Todos se pasaron Porque vieron Que yo venía Y como soy moto Pues les vale Miren se está desgajando Ahí hay piedritas tiradas Cómo rayos Se habrán roto Todos los cerros Cómo le hicieron Con dinamita No sé No sé Hay como Cuevas también Ay este puente Está genial Miren este puente Increíble Qué bonito Paisaje Si pudieran pararme Créanme que lo haría Pero es muy peligroso Vean qué bonito Paisaje Arriba de este puente De niño Siempre me emocionaba Pasar por aquí Y de hecho Aunque estoy grande Aún así me emociona Es que es tan bonito Pasar estos puentes Esos cactus Cómo adornan El cerro Es una forma Que la naturaleza Tiene para adornar Y se ve más bonito Yo lo veo así Yo lo veo así Cuando ando En estos lugares Me siento tan chiquito Al lado de Todos estos cerros Vean Es que son gigantes Son gigantescos Te das cuenta De lo que somos En este mundo En la naturaleza No somos nada Absolutamente nada Somos menos que una hormiguita Otro puente Otro puentecito Realmente alucinante Vean esos cerros De enfrente No, 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 no Por esto Muchísimas cosas Más es que salimos A rodar Pura subidita Nos toca Las curvitas peligrosas En medio De los cerros Wow Es que vean Eso Tan imponente Que se sentirá Estar hasta allá arriba Para empezar Quién sabe Si se puede subir Porque se ve Que es pura piedra Allá atrás Se sentía calorcito Y aquí ya se siente frío Ya se empieza a sentir fresco No sé si es por estas nubes Que están justo arriba De nosotros Justo arriba De nosotros Están Miren ahí está El letrero de Oaxaca Ese es el túnel Que les digo Y se pasa de regreso Antes Déjenme contarles Que antes Esta era la única carretera Que había Eso de allá no existía Solamente existía Esta parte Y aquí por donde yo voy Era el carril Para los que van Y el lado izquierdo Era para los que venían De regreso No saben cuántos accidentes había Porque las curvas Están muy cerradas Entonces bajaban trailers O subían trailers Y siempre había accidentes Y del lado derecho Vean que tenemos Tenemos el barranco Tenemos nada 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 Te caes Y llegas hasta abajo Entonces trataron De hacer un carril Por allá Para que para allá De ese lado Pasaran los que vienen De bajada Y de verdad Que tardó muchos años Siempre se les derrumbaba Y por ahí dicen Que para que se pudiera construir Tenían que Entregar almas Etcétera Miren ahí están las cruces No les miento Aquí parece Tres Marías De tantas cruces Vamos a rebasar Este carrito Aquí es doble sentido Aquí Los dos carriles Van para allá Para Aquí los dos carriles Suben Ese es el tramo Que antes era Extremadamente peligroso Imagínense Yo pudo rebasar Tranquilamente Pero antes no se podía Porque ese carril Por el que yo me atravesé Venían de regreso Estos de acá Y ahorita ya se meten ellos Al túnel Que está de aquel lado Cuando estás en la carretera Y volteas a ver Los cerros Como que se ven Como que están tapados Con Con un forrito Casi casi parece Alfombra No sé Se ve así como que Muy Todo súper bien Ya te acercas Y pues son arbolitos Son plantas Y cosillas Pero se ve bonito Miren Que imponente Justo enfrente de nosotros Este cerro Esto es para estarlo disfrutando Para estarlo viendo Hasta puedes empezar A reflexionar Aquí Te puedes poner bien Bien intenso A ponerte A ponerte a reflexionar Y otro puentecito Papá Ay este puente Está bien largo Vean nada más Vean 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 Eso Miren esa pedota Al final del puente Ah si También estas son Como unas peñitas Ya no me acordaba Esta otra se ve bonita Igual aquí ha habido accidentes Ahí hay cruces Creo que aquí Si podemos pararnos Para ver Hasta lo tienen cercado Porque Yo creo que hay mucha gente Que se para Y este Puede causar un accidente Esto ¿No? Miren Está cercado Completamente cercado Pero vean Que bonito Que bonito Este espectáculo Que la naturaleza Nos da Increíble Hay que estar al 100 Porque si no Aquí pasan Como Pues ahí está Para que contemplen Por donde nos sale La carretera Y los paisajes Que podemos ver Cuando salimos Pues ya pasamos La zona de curvas Lo más peligroso Ya estamos Digamos En la parte de arriba Llevamos 310 kilómetros Ya más de 5 horas rodando Yo creo Y estamos a punto De llegar a nuestro destino Todavía nos falta Un cachito Otro jalón La moto se viene comportando Al 100 Traemos alforjas Traemos acá Maletitas Con ropa Y acá atrás Las cosas Para grabar Y vamos a seguirle Porque También nos falta Un ratito Todavía tengo esperanzas De llegar con esta gas Pero no quiero arriesgarme No quiero arriesgarme No, 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 no No, Chixxlán 54 kilómetros En teoría debería llegar Con la reserva Si ya se activara Debería llegar Ah, pero acá hay una gas Hay que echarle de una vez De una vez hay que echarle aquí Porque si no Ya no vamos con el Jesús en la boca Hay que echarle gas Lo bueno es que la encontramos por aquí Estamos a 2 kilómetros De la caseta de cobro La última La quinta Quinta o sexta caseta Ya no me acuerdo Creo que ya es la sexta caseta Me parece que sí es la sexta Seis casetitas Y después de esta caseta Ya son como 20 minutos Y llegamos a nuestro destino Ya falta muy poquito Casi 340 kilómetros Y aquí ya se está viniendo fuerte El agüita Vamos a tener que sacar El impermeable Guardar cosas Por eso no me gusta que llueva Porque se hace un relajo Por ahí hay una gas A ver si me puedo parar ahí Para guardar mis cosas Y una vez ponernos impermeable Por cualquier cosilla Que pueda pasar Y pues nos agarró la lluvia Ya estamos en la última casetita Y aquí a donde vemos Ya son como 20 minutos Pero ya nos agarró la lluvia Entonces ya nos cambiamos Ya tenemos Impermeable o botitas Voy a tener que apagar la cámara Porque En la lluvia pues Como traigo los micrófonos Se me vayan a descomponer Ahorita nos vemos Cuando deje de llover Y si no pues grabo ya Como cuando llegue allá Nos estamos viendo amigos Ya Pues no, no tan cansados ya Lo que sí hace hambre Ya me comí unas papitas Por fin dejó de llover Ya no les pude grabar El último pedazo Pero ahorita les voy a enseñar Por dónde venía Porque ya me metí A lo que es Nochexlán Y ahorita ya nos vamos a meter Hacia el pueblo Vámonos hacia el pueblo Pero sí, sí llovió algo Fuertecillo eh Miren De este lado yo entré Por donde viene este carro gris En esa gasolinera Pues podemos entrar Más rápido Para no entrar al centro De Nochexlán Porque yo venía Por esta pista Ahorita les voy a enseñar Exactamente Por este Esta es la México-Oaxaca Y ahí te sigues Y como a una hora Está Oaxaca La capital Pero nosotros Teníamos que salirnos Para llegar a nuestro pueblo Que es el Mateo Tlatongo Y está aquí adelantito ya Ya estamos a nada Ojalá ya la agüita Nos deje llegar bien Para que les pueda grabar Miren Caballitos Unas vacas lecheras Ahí andan Un toro San Mateo Tlatongo Siete kilómetros Es a donde nosotros vamos A San Mateo Tlatongo La fiesta es El miércoles 21 de diciembre Obviamente este Video lo van a ver después Pero es el miércoles Hoy es sábado Sabadito Sabadito 217 Esta es la entrada Al pueblo ¿Cómo la ven? Miren Ahí está San Francisco Al Tepetongo Ya hemos venido Ya hemos venido varias veces Me han prestado Mutos para andar por aquí Y hoy le tocó A mi Suzuki Venir Hoy tuvo el honor De venir por fin Al pueblo Y rodar por estos lares Que travesía La de hoy Miren casi vamos a terminar Con 380 kilómetros Aprox 7 horas rodando Por ahí me paraba Para hacer tomas Para grabar Para cambiar pilas Si te vienes de corrido Te avientas como 5 horas Más o menos Igual Mi motito aguantó Mi moto 150 Aguantó Venir hasta acá Para mí es una ruta Larguita Es una ruta pesadita Igual y para muchos Es algo bien relax Pero este Pero no O sea Si para mí Si es un poquito Pesado Nunca Recorro tantos Kilómetros Así de un jalón Y vamos a ver Al final Con cuánto terminamos Porque voy a dejar Un trip El trip B Lo voy a dejar Para ver al final Con cuántos kilómetros Regresamos a casa Más o menos Venimos cansados Si fue algo de tiempo Me hice Algo de tiempo En la subida Me tardé mucho Venía muy despacio Yo creo Y la lluvia Fue la que ahorita Nos echó a perder todo Porque ya de esa última Caceta eran 20 minutos Pero por la lluvia Me hice como 50 O la hora Casi casi Pero ya llegamos Es lo importante Llegamos Bien Llegamos contentos Vamos a disfrutar Espero que les haya gustado Este video Y que vean los demás Porque vamos a sacar Varios videitos De aquí Miren este río Está bien padre Ya saben Que se los hago Con mucho cariño Yo soy Alex De Motoblogs En Moto Y nos estamos viendo En el próximo capítulo De esta serie Que es Oaxaca en una semana Bye Acá está lo que es la iglesia El centro como tal Pues creo que ya no alcanzé a llegar Porque ya está cerrado O tal vez si está abierto No sé Pero bueno Oaxaca en una semana ¡Suscríbete al canal!